El gobierno local, que ya encargó al Servicio Técnico un estudio de las posibilidades que hay para que los funcionarios puedan mantener esa nómina pese a la orden de la Administración Central, reconoce que hay serias dificultades para cumplir ese objetivo y mantener la legalidad vigente, aunque son muchos los interventores en España que buscan resquicios legales para conseguir al menos que la pérdida sea la menor posible. Por ello, PSOE y BNGA buscarán un pronunciamiento de rechazo a esa medida del PP, pero posiblemente aplacen el acuerdo ejecutivo de mantenerla extra a la espera de conocer otras posibilidades legales aún en estudio. Este será uno de los temas a tratar en el Pleno Ordinario Municipal que ratificará los presupuestos para este año y aprobará también definitivamente el Reglamento Orgánico de Organización de las Sesiones Plenarias, el que marca los tiempos de intervención de concejales, por ejemplo, y que también establece cuestiones como la periodicidad de las juntas de área y otras reuniones de la corporación local. La misma sesión plenaria aprobará inicialmente la ordenanza que regula el uso de huertas municipales y un convenio urbanístico con dos propietarios para la obtención de una parcela en Santa Teresita, así como la resolución del expediente de honores a Manuel de Dios.